Muy bien, como ustedes saben yo nunca estoy sin hacer nada, les voy a mostrar algo en lo que estoy trabajando. Los que me conocen saben que hace tiempo yo escribí un manual que lo usábamos en los cursos presenciales básicos de ecocardiografía fetal. Ese manual existe, aquí nosotros lo tenemos, y ese manual existe, nosotros, yo lo tengo, y este es en lo que estoy trabajando. Por supuesto por ahora está protegido, y pues más adelante lo vamos a comercializar, este es el manual. En este momento tiene 44 páginas, y la venta de este manual va a ser bastante económica, el objeto de esto es financiar con este material la creación del nuevo manual. El nuevo manual que va a incluir una actualización en relación a las guías de SUOC, y además va a incluir patología, pues por supuesto recuerden que lo estoy escribiendo yo solo, y esto va a llevar bastante tiempo para poder terminarlo. De todas formas, fíjense que bonito está, no sabemos en este momento por qué plataforma nos vamos a distribuir, o por dónde nos vamos a vender, estén atentos, como les estoy diciendo, esta iniciativa es para que este manual pueda ayudar a financiar el nuevo manual, que pues ya seguramente no será un manual de 44 páginas, que seguramente será un libro con más de 100 páginas, es lo más seguro. Y bueno, en eso estoy trabajando, estoy trabajando bastante duro en todo esto. Por ahora, bueno, les dejo esa muestra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!